PASO 11 MESES DESDE QUE NO HAGO MI TES DE HOWARDS La cosa es que como paso un año desde que no hago mi test Probablemente yo haya cambiado mucho respecto a mi personalidad Y eso quiere decir que me puede tocar cualquier otra casa Mi casa es Slytherin y grabé un video para Youtube haciendo el test Si lo quieren ir a ver vayan a verlo Tienen que bajar varios videos y ahí lo van a encontrar Pero posiblemente me pueda llegar a tocar Ravenclaw Gryffindor quizás Nunca me va a tocar Hufflepuff, no soy Hufflepuff, no me identifico con Hufflepuff Siento que me va a tocar Ravenclaw Pero voy a seguir haciendo Slytherin Esto es solo una prueba para ver cuánto cambié en todo un año Tengo miedo, pero no voy a cambiar de casa Porque ya tengo una bufanda de Slytherin Entonces que voy a hacer con esa bufanda si no me la voy a meter en el culo No Voy a hacer dos test No voy a hacer uno, voy a hacer dos Voy a hacer el oficial Y el que tiene absolutamente todas las preguntas del oficial Espero que esto me esté enfocando Porque me tomé el trabajo de hacer que me enfoque bien El segundo va a ser el que tiene todas las preguntas del oficial Así que es prácticamente lo mismo Pero con todas las preguntas Porque en el oficial no te tocan todas las preguntas Wizarding World Yo nací el 20 del 10 del 2003 Tengo miedo Tengo miedo Río o bosque Conociéndome Me gustan mucho los árboles Bosque Entrás en un jardín encantado ¿Qué sería lo más curioso de examinar primero? Los gordos hongos rojos que parecen estar hablando entre sí El estanque burbujeante en cuyas profundidades se arremolina algo luminoso Manzanas doradas Estatua de un anciano mago con un ojo extrañamente sentenciante Los hongos Los hongos Porque me gustan los hongos En el buen sentido ¿Qué es lo que más esperás aprender en Hogwarts? Todo sobre criaturas mágicas y cómo hacerse amigo y cuidar de ellas La verdad que no Me c***o Aparición y desaparición No Los secretos del castillo Transfiguración Maleficios y hechizos Y cada área de la magia que pueda No Cada área de la magia que pueda No, la verdad que no Maleficios y hechizos Criaturas mágicas Era mentira que me chupongo Me parecen muy lindas Y las quiero abrazar ¿Cuál preferiría ser? Gustar a la gente, supongo Eh, que Trusted De confianza Temida Envidiada Imitada Alabada No quiero ser alabada No me gusta que me imiten Ya, en el mal sentido Envidiada No me gusta que me envidien Temida No me gusta Ahora me van a seguir Preguntas diferentes Forest Hongos Sí Ahí está Líqued Líqued Apreciada Me gusta que me aprecien Después de que hayas muerto ¿Qué es lo que más te gustaría Que hicieran las personas Cuando escuchan tu nombre? Preguntar por historias Acerca de tus aventuras Extrañarte Pero sonreír Pensarte con admiración No me importa lo que las personas Piensan de mí Después de morirme Que pregunten Que pregunten Por historias mías Por mis aventuras Tu abuela era una terrible Era rebelde Y era una tremenda hija de p*** ¿Qué camino te tienta más? El camino retorcido Y cubierto de hojas A través del bosque El camino ancho Soleado Y cubierto de hierba El callejón estrecho Oscuro E iluminado por faroles La calle Adoquinada Bordeada De edificios antiguos Sí, esto Vamos a llevar a Roberto Me acuerdo muy bien Acá está Roberto Roberto Es mi gato Mi hija Es mi hija Mi hijo Cara o cruz Yo qué sé La que toque Pero bueno Cruz Ah, ya me va a decir el resultado ¿Por qué siento que va a salir Gryffindor? Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Me salió Gryffindor Ahora vamos a ver Qué me sale en este Que tiene todas las preguntas ¿Cuál de los siguientes odiaría más que la gente me llame? Ordinaria Ignorante Cobarde O egoísta Ordinaria Eh Puede ser Cobarde Egoísta Sí, qué sé yo No sé Creo que cobarde Cobarde Que me digan cobarde Yo me animo Qué me decís cobarde Tengo los huevos bien puestos Después de que hayas muerto Qué es lo que más te gustaría Bueno, acá ya sabemos Dada la elección Preferirías inventar una poción Que te garantice Gloria Sabiduría Amor O poder Poder Ya fue Cómo te gustaría ser conocido En la historia El sabio El bueno El audaz El sabio, el bueno El audaz O el gran El gran Que me recuerden Como el gran Papá Como tiene que ser ¿Qué tipo de instrumento Agrada más a tu oído? El violín Me encanta el violín Sonó mal Se colocan cuatro cajas Delante de ti ¿Cuál probarías y abrirías? La pequeña caja de caray Adornada con oro Adentro de la cual Una pequeña criatura Parece estar chillando La reluciente caja negra Azabache Con una cerradura Y una llave plateada Marcada con una ruina misteriosa Que sabes que es la marca de Merlín El cofre de oro Adornado De pie Sobre pie Con garras Cuya inscripción advierte Que tanto el conocimiento Secreto Como la tentación Insoportable Se encuentran en su interior La pequeña caja de peltre Sencilla y sin pretensiones Con un mensaje rayado Que dice Solo abro para los dignos Y como yo soy digna Tengo los huevos Para abrir la caja Se colocan cuatro copas Delante de ti ¿Cuál elegirías para beber? El líquido espumoso Espumoso y plateado Que brilla como si contuviera Diamantes en polvo La bebida suave y espesa Y ricamente morada Que desprende un delicioso olor a chocolate Y sirve El líquido dorado tan brillante Que hace daño a la vista Y que hace bailar las manchas solares Por toda la habitación Y por último El misterioso líquido negro Que brilla como la tinta Y emite vapores Que te hacen ver extrañas visiones El que tiene olor a chocolate Porque si no, no lo tomo Una vez cada siglo El arbusto flutterby Produce flores Que adaptan su aroma Para atraer A los incautos Si te atrajera Olería a Chimenea Crepitante Pergamino fresco Casa El mar Pergamino fiel Un troll se ha vuelto loco En el estudio del director En Hogwarts Está a punto de romper Triturar Y rasgar varios objetos Y tesoros irreemplazables Incluido una cura Para la viruela de dragón Que el director Casi ha perfeccionado Registros de estudiantes Que se remontan a mil años Y un misterioso libro Escrito a mano Lleno de extrañas runas Que se cree que perteneció a Merlin ¿En qué orden rescatarías Estos objetos De el club de trolls Si pudieras? Primero la cura Porque es una cura O sea Es importante En el segundo Lo de los estudiantes No estaría tan mal En segundo lugar Pero el libro de Merlin No, me voy por la primera Si, si ¿Con cuál de los siguientes Te resulta más difícil lidiar? Con el hambre El frío La soledad El aburrimiento Y ser ignorado Bueno, la verdad El hambre No la Tipo, no me es difícil lidiar El frío Más o menos Pero me la banco La soledad La mayoría del tiempo estoy sola Porque me gusta estar La mayoría del tiempo sola en mi pieza Así que Aburrimiento Me la rebusco Hago algo Siempre Así que ser ignorado Me pone muy mal Si pudieras tener algún superpoder ¿Cuál elegirías? Leer mentes El poder de la invisibilidad Fuerza sobrehumana Hablar con los animales Cambiar el pasado O apariencia de voluntad Leer mentes me gustaría la verdad Pero estaría todo el tiempo Escuchando el pensamiento de todos Y me volvería un poco loca Leer mentes ¿Cuál de los siguientes te gustaría estudiar? Centauros Goblins Gente del mar Fantasmas Bambiros Hombres Lobos Trolls Fantasmas Fantasmas Uno de tus compañeros Hizo trampa en el examen Esto ya Esta pregunta ya la conozco Porque me tocó Me tocó siempre Me tocó siempre Debería de meterme yo igual En ese video Tipo de decirle Che mirá Se están malcheteando Malcheteando en Argentina Y escopiando Y que le pregunte el profesor Yo no me voy a meter más a profundidad Tú y dos amigos Tienen que cruzar un puente Custodiado Por un troll De río Que insiste en luchar Contra uno de vosotros Antes de dejaros Pasar a todos Vos Elegís Intentar confundir al troll Para que los deje pasar A los tres sin pelear Hacer un sorteo Para decir Cuál de ustedes peleará Sugerir que los tres peleen Voluntario para luchar Y que los tres peleen ¿No? Tipo ¿Por qué uno En vez de tres? Tres es mejor Tres son multitud ¿Qué pesadilla te daría más miedo? Pararse encima de algo muy alto Y darse cuenta que de repente No hay puntos de apoyo Para las manos Ni para los pies Ninguna barrera Que evite que caigas Un ojo En el ojo de la cerradura De la habitación oscura Y sin ventanas En las que estás encerrado Despertar y descubrir Que ni tus amigos Ni tu familia Tienen idea de quién eres Ser forzado a hablar Con una voz tan tonta Que casi nadie puede entenderte Y todos se ríen de ti Que me están espiando A altas horas de la noche Caminando solo por la calle Escuchas un grito peculiar Que crees que es Tiene un origen mágico Proceder con precaución Manteniendo una mano En su garita oculta Y atento a cualquier perturbación Sacar tu garita Y tratar de descubrir La fuente del ruido Saca tu garita Y mantente firme Retirarse a las sombras Revisar los hechizos defensivos Y más apropiados En caso de que surjan problemas Definitivamente La última Un mogul Te confronta Y dice que Está seguro De que vos sos un mago De que sos un mentiroso Le preguntás Que le hace pensar eso Lo aceptás Y le decís Si le gustaría Un hechicito ahí Lo aceptás Y te alejás Dejando que te pregunten Si estás mintiendo Y decirle Que está preocupado Por su salud mental Y que ofrezca Llamar a un médico Y bueno Siempre lo tuvo bien Y me dice Vos sos bruja Y bueno Yo Si soy Y me voy Porque es mi problema Y es mi vida Amanecer o atardecer Atardecer Estrellas O luna Luna Black or white Black Left or right Right Bueno a ver A ver muchachos Yo sé que no soy grif Mierda Creo que soy un agrícico